... Bueno, 16.50 minutos del puente ferrocarretero sigue cerrado al tránsito vehicular. Esto es producto del accidente que hubo allí por la hora 14 aproximadamente, donde se vieron involucrados al menos tres vehículos, una moto, donde hubo dos heridos, el de mayores consecuencias, la persona de la moto, y también uno de los conductores. Así que desde esa hora están trabajando allí en el puente ferrocarretero, por eso está cerrado al tránsito vehicular. ¡Suscríbete al canal! 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 Chau, así la gente cuando va a ver a brindar la revolución. Esta es la historia de un guerrillero. Un perrachao, 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 chau, chau. Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. Y puesto el fio del partidiano, perrachao, 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 chau, chau. Y puesto el fio del partidiano muerto por la libertad. Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. La historia de un guerrillero muerto por la libertad. Bata, un guerrillero muerto por sea, "'Tomañez, guberna vecazado". ¿Cuántas decían por qué eras mía? ¿Cuánto me hacía? ¿Por qué no volvía? ¿De qué me dejaste? Yo no sé ¿Por qué? La ventana Es más grande Si tú No contestar En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás Lo sabes, mi amor Qué noche bella Presiento que buscas En esa estrella El canto que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía No sé qué sabrá De mi sufrir Porque mis ojos En la lágrima 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 De mi sufrir En la lágrima Que es la vida No sé El canto que está En la lágrima 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 Hola, ¿cómo estás? 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 Hola, ¿cómo estás?